Bueno, la verdad que yo en el 2017, en el 2017 vine por primera vez a Jerusalén. Y ahora vengo con mis amigos y sinceramente me impactó el desarrollo que ha tenido. El desarrollo no solamente turístico, porque la gente turísticamente viene. El desarrollo en la ciudad, las cosas lindas que han hecho, que me han dejado sumamente impactada. En lo que arquitectura se trata, increíble, increíble. Me han dejado de boca abierta. Y bueno, la verdad que vengo por segunda vez, soy una mujer de fe. Lo que yo me llevé de acá la primera vez, me lo estoy triplicando en esta oportunidad. Porque la vivencia, lo que tiene Jerusalén en vivencia con la religión, con Jesús, con María, con todos esos personajes que nosotros le oramos, los amamos, le pedimos, le agradecemos. Pero que en realidad, de estar pisando la tierra, eso es algo que también me ha emocionado muchísimo. Es que me emociona. Alicia, tú hablas también como creyente católica, ¿verdad? Jerusalén es sagrada para tres religiones y la capital de Israel, el Estado Judío. Como católica, ¿te sentiste cómoda, segura, respetada? Yo me siento acá, primeramente me siento como en casa. Si de seguridad me habla, totalmente segura, respetada muchísimo. Y eso lo admiro mucho y eso es lo que me encantaría poder... Yo soy muy respetuosa, ¿no? Pero a veces a uno le cuesta en su país poder decirle al otro cómo respetar. Yo creo que si pasaran dos, tres días por Jerusalén, aprenderían realmente lo que es el respeto. El respeto como ser humano, el respeto dentro de las religiones. Porque, a ver, acá se unen distintas religiones y hay respeto. Y eso es sumamente importante. Aunque, yo digo, los informes sobre el conflicto, los problemas, no son inventos. Pero el problema es que no se muestra el cuadro general, en general. Que es, los conflictos existen, pero la realidad diaria es mucho más normal, de convivencia, me parece a mí, ¿verdad? Que lo que saben los titulares cuando hay problemas, ¿no? Sí, también, a ver, nosotros desde el exterior, desde el exterior sabemos los conflictos. Eso lo tenemos. Cuando llegamos acá, para mí, hablo de mí, desaparece el conflicto para transformarse en una paz. Yo salgo de noche, tengo tranquilidad, tengo respeto, no me apagó, y tampoco me hablan de las dificultades que tienen. Que si está bien o está mal, bueno, me parece que quien sale a visitar, quien sale a visitar Jerusalén, o quien viene a Jerusalén, esto me parece perfecto, que el conflicto no sea lo más importante, porque a veces uno viene con conflictos internos, que es lo que quiere solucionar. Así que me parece maravilloso, maravilloso, maravillosa la ciudad. Y has estado en otros lugares también de Israel, ¿verdad? No solo Jerusalén. Sí, estuve en Tel Aviv, amo Tel Aviv. Estuve en el Mar Muerto, me pareció maravilloso. Lo vi al Mar Muerto como que viene decayendo bastante. ¿Verdad? Se reduce el agua. ¿Le sacaste una foto flotando? Sí, pero la vez anterior me saqué una foto sentada en una silla flotando. Claro. En esta oportunidad... Por la sal, aclaremos a quien no sabe, ¿verdad? Que la sal sostiene a la persona. Y bueno, por último, vinimos acá a Jerusalén, y la verdad que todo es maravilloso. Si volviera, que estimo que sí, voy a volver a Tel Aviv y a Jerusalén. Yo te espero entonces. Yo vivo en el medio, así que combinamos antes. No, pero en el medio puedo hacer una parada. Ahí está. Tomarnos un café y seguir charlando. Divino, Alicia. Es un placer estar contigo. Sí, lo mismo digo. Y la verdad que con esa misma sonrisa y con la mirada dulce que tenés tú en los ojos, también mucha gente nos ha mirado, pero quedé sorprendida del tiempo. Muchas gracias, Alicia. Y vamos a seguir ampliando, profundizando, fuera de la filmación. Vamos a grabar. Muchas gracias. Gracias.